Si el mercado nos da 27, 28 pesos creo que es excelente y lo que vamos a hacer es una estrategia junto con organismos de productores, ya tenemos pláticas con asociaciones de agricultores, donde vamos a hacer la misma estrategia que el frijol. Vamos a sacar del mercado una buena parte de la cosecha, pedimos a los productores igual que aguanten tantito, no entreguen garbanzo a coyotes que les estén ofreciendo por debajo de este precio que estamos mencionando.